Hola a todos soy FC Potter, gracias y bienvenidos a este nuevo vídeo de apertura de The Dark Side of Dimensions Movie Pack edición dorada, tenemos aquí preparado la edición especial de la película en la que podemos encontrar estas cosas que vienen aquí abajo a ver si enfoca la cámara, tenemos tres sobres de la película y tenemos una y una carta de las de abajo, el dragón blanco o el mago oscuro y una de las de aquí abajo también, una de estas dos y tres sobres de la película en la edición dorada de The Dark Side of Dimensions que podéis comprar en la tienda de yugiohkarts.es, así que vamos a abrirla, ahí está y sacamos 1, 2, 3 y las promos, aquí está, tenemos el dragón, vamos a abrir el paquetito de promos el dragón de cristal, vamos a enfocarlo aquí, el dragón de cristal que sale en la película y tenemos el dragón blanco de ojos azules, dibujo alternativo dorado, chulísimo, chulísimo, el de Kaiba, chulísimo, no tiene efecto y tres sobres de la serie de la película que vienen Vienen cubics, vienen para magos, para dragones blancos, para qué viene, para qué más tenemos Sí, cubics, lo que has mencionado más o menos, sobre todo cubics, dragón blanco, también vienen las magas, viene la maga limón, la valla, vienen diferentes magas que también son muy chulas Pues primer sobre, que son todo ultras, por cierto, ultras y doradas Sí, es igual que el movie pack, simplemente que la edición especial lo convirtieron en una gold En doradas, sí, es lo que sale el movie pack, pero en dorado, como veis, la cámara aprecia que es dorado, eran ultras, pero ahora son doradas Aquí tenemos, es que el título se lee bastante mal Vulcan Dragni, el rey cúbico Geas final Las espadas Espadas espirituales de luz reveladora Indior a volteo del horror emperador cúbico Y el guardián celda El guardián celda, el clásico El guardián celda Vamos a hacer un poquito más de zoom Ahí, vamos a pasar, para que eso se vea mejor Así se ve mejor Vamos con el segundo sobre de la película Que podéis comprar en el pack de edición dorada En la tienda de yugioocards.es Que vuelan Que vuelan Aquí tenemos Explosión Inducida El Neo Dragón De ojos azules Definitivo Que es el que juega a Kaiba Cuando está jugando contra el faraón Si habéis visto la película, está ya, eh Está ya en calidad alta La podéis buscar por internet porque ya está disponible En vez de bajar el dragón definitivo de ojos azules Baja el Neo Dragón definitivo de ojos azules Que es este Tenemos la chica Maga Manzana La Apple El guardián celda Que ha salido ya Y la chica Maga Vaya La Berry Y vamos con el último sobre de la edición especial dorada Que podéis comprarla en la tienda de yugioocards.es Aquí tenemos Gandora ¿Este es Gandora? Sí, es Gandora Gandora X El dragón de la demolición Sí, pues el dibujo me parecía Gandora Es el que juega a Yugi El pequeño Yugi contra Kaiba Gandora X El dragón de la destrucción Explosión Inducida También ha salido Es Villan Villan La semilla Oscura Oscura Cúbica Cúbica La semilla cúbica Ah, semilla cúbica Semilla cúbica Es de cúbica El mandala cúbico Y terminamos con ¡Oh! El artilugio dorado Artilugio dorado Y doblemente dorado Porque es que está en gold Chulísimo, ¿eh? Ya ves Es chulísimo En gold En ultra está chulísimo Pero es que Gold Tiene su Tiene su Sí, sí, no Gold está muy chulo también Gold está muy chulo también Bueno, pues aquí tenemos La edición especial Ahí está Vamos a ponerla en medio Ahí Tengo un poco de trozo The Movie Pack Edición dorada Que podéis comprar En la tienda de Yu-Gi-Oh!Cards.es En la descripción del vídeo Lo tenéis Comentad lo que queráis Dedo up Like Y nos vemos en el próximo vídeo De Mini Maratón Muchísimas gracias por verlo Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!